Todo hubiera dado Ahora se ha marchado y se ha olvidado Que con sus ojos yo miraría Todo fue mentira, mi malcedad Mis ilusiones han muerto ¿Dónde andaron aquellos ojos Que me brindaron toda tu luz? ¿Dónde andaron aquellos labios Que me condenan a esta cruz? ¿Dónde andaron aquellos ojos Que me brindaron toda tu luz? ¿Dónde andaron aquellos labios Que me condenan a esta cruz? Ay, qué dolor Y si hubiera salido No la hubiera querido Todo hubiera dado porque si hubiera quedado conmigo Todo aquel cariño que ha prometido Ahora ha quedado en la nada Ahora se ha marchado y se ha olvidado Que con sus ojos yo miraría Todo fue mentira, mi malcedad ¿Dónde andaron aquellos labios Que me condenan a esta cruz? ¿Dónde andaron aquellos ojos Que me brindaron toda tu luz? ¿Dónde andaron aquellos labios Que me condenan aquellos labios Que me condenan a esta cruz? ¿Dónde andaron aquellos ojos Que me brindaron toda tu luz? ¿Dónde andaron aquellos labios Que me condenan a esta cruz? ¿Dónde andarán aquellos ojos que me brindaron toda tu luz? ¿Dónde andarán aquellos labios que me condenan a esta luz?